de la Nación, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Paulino, buenos días. Gracias por este ratito. ¿Son cuatro los detenidos? ¿Cuatro o hay cinco ya? Hay seis. ¿Seis? Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿tenemos a todos los, se supone, partícipes necesarios de la tragedia de ayer a la mañana? Falta uno de las personas que estaba en el vehículo, el tirador probablemente, así que sabemos en qué zona está, lo tenemos identificado, así que esperamos que se produzca la detención en las próximas horas. ¿Se refiere al que le denominan Cebolla? No es esa persona. O sea, tenemos a la persona más robusta que vemos bajarse del auto después de los disparos detenida, que lo detuvieron en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sí, nosotros, juntamente con el Secretario de Seguridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo de Sandro, teníamos desde ayer identificado, también así la Policía Federal Argentina, que estaban cercanos a la Ruta 12, nuestra mirada era que intentaban profugarse hacia Uruguay, por eso se levantó una alerta en los puentes internacionales, estaba la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina inesperándonos en los puentes, y imagino yo que después de viajar durante todo el día, estaban en unos bungalows en Concepción del Uruguay, él y otra persona vinculada al clan y un menor, que intentarían cruzar los puentes donde nosotros lo estábamos esperando, pero hubo una llamada a lo que sería el 9-11, que es el 101, en la Policía de Entre Ríos, de un anónimo que testificó que estaban en un lugar y la Policía de Entre Ríos concurrió al lugar y obtuvo la detención de Fernández y su acompañante, insisto, con un grado parental. Está la hija también del señor Fernández, Sanía Fernández, que fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires, y las otras dos detenciones, una que se produjo en la madrugada y otra el día de ayer, que se vivió por los canales, así que, bueno, con el menor, que no digo que esté detenido, pero estaba con este par de ciudadanos que se fueron detenidos en Entre Ríos y que está en un lugar de menores como corresponde. ¿Van a ser indagados hoy, todos? Bueno, tienen que ser traídos a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros, la ministra Burrich se comunicó con la ministra Rosario Romero de la provincia de Entre Ríos, ella está viajando, en unos instantes hacia Buenos Aires, y junto al ministro Santilli, seguramente después del mediodía podremos informar en una conferencia de prensa a toda la sociedad argentina, siempre nosotros, a pesar de que, bueno, uno lee debates y especulaciones, desde la propia conferencia de prensa de ayer, cuando se le preguntó a la ministra Burrich acerca de si esto era un atentor a la democracia, lo negamos absolutamente, nunca creímos en la hipótesis política, sí, entendemos que es una mafia, que es un clan, que se reunió en horas previas al homicidio de Yadón y a la lesión tremenda que ha sufrido el diputado Olivares, donde se reunieron, la modalidad en la que hacían, tenían todas propiedades alrededor de la plaza de los congresos, pueden haber estado mirando desde los balcones de sus domicilios el episodio, hay encubrimientos, se han comportado, como dijimos, de una manera mafiosa, a veces la palabra mafia se interpreta como que es una situación política, y lo que nosotros entendemos es que la mafia es una organización que puede haber política, como no, digamos, se conocen mafias china, mafias italianas, mafias japonesas, mafias rusas, en este caso es otro tipo de organización, pero por eso la definimos. Acá no hubo un hecho ordinario de un homicidio, un robo seguido de homicidio, acá había una venganza y se organizaron para cometer esta venganza. Cuando habla de un clan, que es un clan de la comunidad gitana, ¿es cierto eso? ¿Hay algo de eso? ¿No hay nada de eso? Sí, estamos cerca de eso, no me interesa estigmatizar a ninguna comunidad en particular. No, 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 está bien, pero... No es la comunidad gitana, sino es un grupo, un clan, con varias personas de la nacionalidad española, y, bueno, y tenían esta manera de operar y se reunieron para... ¿Se sabe a qué se dedicaban? ¿Cuál era su tarea, su trabajo? Se sabe absolutamente cada uno a qué se dedicaba, los anfilos comerciales, absoluto a los vehículos, tenemos toda la información y, como le digo, nos teníamos localizados ayer en la Ruta 12, que es la ruta del Mercosur, en la provincia de Entre Ríos, el principal sospechoso está detenido y se le ha puesto a disposición de la justicia de la ciudad. O sea, que el que falta es la otra persona que estaba en el vehículo y que es la que deposita las vainas en un tacho de basura, digamos, ¿no? Exacto, la persona más joven que sale del vehículo por la derecha, que sabemos quién es, en qué zona está también, y, bueno, esperamos poder cercarlo para que sea detenido. Tiende a pensar que es un ajuste de cuentas vinculados a la cuestión estrictamente personal y podría ser, eventualmente, hasta ser sentimental, digamos. Es personal, por eso siempre trabajamos ayer sobre dar tranquilidad en un episodio angustiante, ¿no? Porque tenemos un fallecido en una zona muy emblemática, la ciudad de Buenos Aires, de toda la nación, era lógico que mucha gente especulara respecto a un móvil político, digamos, en la plaza del Congreso, un diputado, digamos, era una tendencia natural, digamos. Sí, sí, ahora... Pero siempre trabajamos con que esta hipótesis era la última de las que se vinculaba con el hecho. En ese sentido, Milman, también déjeme decirle que tomaron un minuto, un minuto y medio, dos minutos para retirarse del lugar, una persona convaleciente, hay una persona asesinada, digamos, en el piso, todo eso pasa en la esquina del Congreso. Muchos ayer, mirando la imagen, que además se produce a las casi 7 de la mañana, decían, bueno, si eso pasa ahí, no me quiero imaginar algún barrio más marginal, pueden hacer durante 10, 15, 20 minutos lo que quieran. No, me imagino esto en la esquina del Capitolio y que se puedan ir caminando, puedan hacer la fuga como le hicieron y dejar el auto a 200 metros en la cochera que dejaban históricamente, ¿me explico? La verdad es que el policía de la Ciudad de Buenos Aires llegó a los 60 segundos, ya el delincuente estaba dentro del auto, aunque estaba estacionado en la vereda, él no podía relacionar el auto y se dirigió a lo que pareció más urgente, que era la víctima que estaba también en el piso y ahí se retiró el auto, pero bueno, inmediatamente se capturó el auto y hoy tenemos prácticamente a todos los involucrados detenidos, digamos, ¿no? Si uno analiza la tasa de homicidios en la zona de Balvanera, que es la del Congreso, no va a encontrar la tasa de homicidios superior o inferior a la de otras zonas más, si se quiere, del sur de la ciudad o distinta, digamos, es una ciudad pareja, es la tasa de la Ciudad de Buenos Aires que está por debajo de la media nacional, así que muy similar a la nueva York, si se quiere, y muy por abajo de la de Montevideo, así que a veces los argentinos creemos que tenemos una situación, por lo menos en homicidios, en los robos no estamos bien, pero en términos de homicidios, la Argentina, su principal problema en la Argentina no son los homicidios, aunque lamentablemente hoy tenemos que hablar de homicidios. Milman, le vuelvo a preguntar, ¿el Cebolla no es el que entonces están buscando? No. C5 dice que el Cebolla es el prófuge, etc. No es él, ¿él está detenido? Yo por eso le digo, los medios dicen cosas que tienen toda la libertad de decirlo, pero... No, por eso digo, pero el Cebolla está detenido. No, no está detenido porque no está vinculado al hecho. O sea que cuando... Se lo pongo así, C5 dice que están buscando al Cebolla, que es el único prófuge, etc. No es él al que buscan. Es falso, es falso. O sea, Milman, por último, lo que ha pasado en la esquina del Congreso, triste y probablemente sea parte de lo que habitualmente, habitualmente quiero decir cuando se habla de ajustes de cuenta y demás, contamos en los medios que ocurre en tal o cual lugar, lo que pasa es que no tiene la visibilidad porque no hay un diputado involucrado y porque no ocurrió en la esquina del Congreso. ¿De eso estamos hablando? Estamos hablando de un clan con fuertes relaciones parentales, que se organizó para llevar adelante una venganza, lo que nosotros tipificamos como una conducta mafiosa, diferente al delito ordinario. Le mando un abrazo. Gracias por este ratito. Agradecerle, Pablo. Hasta la próxima. Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, confirma que habrá una conferencia de prensa después del mediodía y confirma que hay seis detenidos, seis detenidos, y bueno, que el menudito, el más flaco, digamos, que se ve en la imagen, la prendente no es cebolla, es otro, al que están buscando, pero tendrían identificado y esperan detener a las próximas horas. Pero es del entorno familiar. Sí, sí.